Buenos días hermanos, ¿cómo están? Me da gusto verlos aquí una vez más para alabar a nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cuántos venimos a alabar a nuestro Dios? Tenemos un corazón dispuesto para estar en su presencia, Señor Te damos gracias, Padre, dale gracias junto con nosotros al Señor Te damos gracias por el privilegio que nos da, Señor de adorarte, Señor de estar en tu presencia, Dios tantas cosas que tú has hecho, Señor por nosotros estamos agradecidos contigo, Señor y queremos, Señor, darte una adoración genuina a ti, Señor exaltarte, Señor por lo grande que tú eres, Señor por tu gloriosa presencia, Señor tu glorioso nombre, Dios queremos exaltarte con todo nuestro ser, Padre y decirte, Señor, cuán glorioso es tu nombre ¡Oh, Señor, cuán glorioso es tu nombre! levanta tu voz y dile a Él ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor, cuán glorioso es tu nombre! 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 en el hoy veo el firma beso obra de tus manos veo tu grandeza veo tu grandeza en toda tu presión en toda tu corazón veo tu grandeza Señor veo tu grandeza en toda tu creación grande eres tú Señor te adoramos grande eres tú grande eres tú vamos a decirle oh Señor oh Señor oh Señor cuán glorioso es tu nombre cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra en toda la tierra has puesto tu gloria oh Señor has puesto tu gloria sobre los cielos veo el firmamento Señor veo el firmamento obra de tus manos has puesto tu gloria sobre los cielos veo el firmamento veo el firmamento obra de tus manos veo tu grandeza veo tu grandeza en toda tu creación en toda tu creación vemos tu grandeza Señor pero tu grandeza en toda tu creación cuán glorioso es tu nombre tu nombre Señor cuán grande eres tú cuán grande eres tú eterno Dios cuán grande eres tú eterno Dios cuán grande eres tú a ti Señor has puesto tu gloria has puesto tu gloria sobre los cielos veo el firmamento sobre los cielos has puesto tu gloria Señor has puesto tu gloria sobre los cielos veo el firmamento veo el firmamento obra de tus manos veo tu grandeza Señor en toda tu creación Dile una última vez veo tu grandeza veo tu grandeza en toda tu creación cuán grande eres tú Señor cuán grande eres tú dale un aplauso fuerte tu grandeza es incomparable Señor inmedible infinito eres tú Señor y eres digno de suprema alabanza grande es Jehová y digno de suprema alabanza así que vamos a cantarle juntos vamos a cantarle vamos a cantarle vamos a cantarle vamos a cantarle grande es Jehová dile muy fuerte y digno de suprema alabanza su grandeza su grandeza incomparable es cuando te aprecio va y digno de suprema alabanza en sus hechos meditales de generación generarán generarán tus obras Dios te ensantaré y Dios vive y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre me santaré en ti Dios y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre cada día cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre aleluya alaba al Señor con todas tus fuerzas eres digno vamos a decirle grande grande es Jehová y digno de suprema alabanza su grandeza incomparable es grande es Jehová y digno de suprema alabanza en sus hechos meditales de generación generación celebrarán celebrarán tus obras tus ojos te exaltaré y Dios vive y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre y para siempre cada día te bendeciré y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre te exaltaré te exaltaré mi Dios vive y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre y para siempre y para siempre cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre te exaltaré mi Dios vive y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre y para siempre cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre 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 para siempre Señor de continuo tu alabanza estará de continuo mi alabanza en mi boca mi alabanza para ti Señor de continuo te alabaremos Señor exaltate Señor exaltate entre los pueblos y en las naciones proclamaremos tu nombre Señor proclamaremos Señor tu grandeza tú eres Dios eterno tú eres exaltado tú eres el Dios fuerte eres glorificado tú eres Dios eterno tú eres exaltado tú eres el Dios fuerte eres glorificado grande y terrible es el Dios de Israel no existe nadie como Él exaltate entre los pueblos exaltate las naciones que toda la guerra se escuche que tú eres el Rey exaltate entre los pueblos exaltate las naciones con tu pueblo proclamaremos que tú eres el Rey 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 tú eres el Rey Señor Tú eres Dios eterno, tú eres exaltado Tú eres el Dios fuerte, eres glorificado Tú eres Dios eterno, tú eres exaltado Tú eres el Dios fuerte, eres glorificado El que me mire es el Dios eterno, no existe nadie como Él Ensáltate entre mis pueblos, ensáltate en las naciones En todas las tierras escuchen que tú eres el Rey Ensáltate entre mis pueblos, ensáltate en las naciones Con tu pueblo tocaba una gran voz Que tú eres el Rey 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 Tú eres el Rey Aleluya 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 Tú eres el Rey Señor Tú eres el Rey Señor Señor Dale un aplauso más fuerte a Él Tú eres el Rey Te honramos con nuestros aplausos Señor Te honramos Señor Con nuestros aplausos a Ti 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 Vamos a decirle Vive por los siglos Vive por los siglos Vive por los siglos de los siglos Su grandeza infinita es En su trono está sentado Reina con la unidad Reina con la unidad Reina con la unidad En su trono está sentado Reina con la unidad Lleando con autoridad Eres hijo para el Señor El único digno de alabar Alza tus manos, alzo mis manos, alzo mi voz Para dar gloria al Cordero de Dios Cordero inmolado, justo y fiel Honra y poder pertenecen a Él Alza mis manos, alza mi voz Para dar gloria al Cordero de Dios Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Jesús es el Señor Dila muy fuerte Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesús es el Señor Vive por los siglos de los siglos Su grandeza infinita es En su trono está sentado Lleando con autoridad Eres hijo para el Señor El único digno de alabar Alza mis manos, alza mi voz Para dar gloria al Cordero de Dios Cordero inmolado, justo y fiel Honra y poder pertenecen a Él Alza mis manos, alza mi voz Para dar gloria al Cordero de Dios Toda rodilla se doblará Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Alza mis manos, alza mi voz Para dar gloria al Cordero de Dios Cordero inmolado, justo y fiel Alza mis manos, alza mi voz Para dar gloria al Cordero de Dios Para dar gloria al Cordero de Dios Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Alza mis manos, alza mi voz Para dar gloria al Cordero de Dios Cordero inmolado, justo y fiel Honra y poder pertenecen a Él Alza mis manos, alza mi voz Para dar gloria al Cordero de Dios Para dar gloria al Cordero de Dios Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Jesús es el Señor 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 Alza mis manos, alza mis manos Tu eres el Señor Nuestra voz a Ti, Señor Tú eres el 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 Señor Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno Señor Tú eres digno, tú eres digno Señor Alzamos nuestras manos a ti y nuestra voz A ti Cordero de Dios, Cordero inmolado Alzo mis manos, alzo mi voz Para dar gloria al Cordero de Dios Un Cordero inmolado, justo y fiel Honra y poder le pertenecen a Él Alzo mis manos, alzo mi voz Para dar gloria al Cordero de Dios Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Alzo mis manos, alzo mi voz a ti Para darte gloria a ti Cordero de Dios, Cordero inmolado Justo y fiel Honra y poder le pertenecen a Él Honra y poder le pertenecen a ti Señor Cordero inmolado, nuestro redentor Nuestro salvador Tú eres digno Alza tus manos a Él y dile Tú eres digno, tú eres digno De toda alabanza, de toda gloria De toda honra Cordero inmolado Que diste tu vida en esa cruz Y pagaste Señor el precio El castigo de mi paz fue sobre ti Señor Tú llevaste el castigo que yo merecía en esa cruz Derramaste tu sangre para limpiarme de todos mis pecados Señor Por eso te doy gloria, por eso te doy honra a ti Y solo a ti Señor El único digno de alabanza, de adoración Exaltale 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 Oh, al Cordero Exaltale 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 Tú eres santo Señor Tú eres santo Señor Santo eres tú Señor Tú eres santo Señor Recibe adoración Cordero de Dios Cordero de Dios Te alabamos Señor Te alabamos a ti Con manos alzadas Y con nuestra voz Cordero Cordero Tú eres digno de recibir Toda gloria Toda adoración Tú eres digno Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Gloria te damos Señor Gloria te damos Señor Gloria te damos Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Gloria te doy Gloria te doy Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Gloria te doy Gloria te doy Cordero de Dios 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 Por tu muerte en la cruz Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Cordero de Dios, a lo suyo vino y no me recibieron. Mas a los que en su nombre le creyeron, les dio a potestad de ser hijos de Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste. Pobraste mi lugar para salvarme, ahora yo soy una nueva creación. Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste. Oh Señor, gracias te doy, Cordero Santo. Dios, te adoramos hoy. Oh Señor, gracias te doy, Cordero. Cordero de Dios, Cordero de Dios, a lo suyo vino y no me recibieron. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy, gloria te doy. Corredo de Dios, por tu puente la cruz me rescataste, tomaste mi lugar para salvarme. Y ahora yo soy, una nueva creación. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Por tu salvación, tú eres digno. Gracias Señor, me has hecho nueva criatura. Te adoramos, Cordero de Dios, por tu Cordero de Dios, Señor. Cordero, Cordero. Cordero, Cordero. Cordero, Cordero. Cordero, 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 Cordero. Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Jesús Recibe adoración Jesús Nadie es como tu Señor Cordero de Dios 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 Te adorabas a mí ¿Cómo decirte lo que eres, Señor, para nosotros? Oh, tú significas todo, Señor Nada se compara en ti Nuestro Salvador, Jesús Nuestro Señor Bendito eres, Señor Bendito eres, Señor Y tú lo llenas todo, Señor Y tú eres todo para nosotros, Señor Jesús Bendito eres, Señor, para nosotros ¿Cómo decirte lo que eres, Señor? ¿Cómo decirte lo que eres, Señor, para nosotros? ¿Cómo decirte lo que eres, Señor, para nosotros? Tú significas todo ¿Cómo decirte lo que eres, Señor, para nosotros? ¿Cómo decirte lo que eres, Señor, para nosotros? Oh Jesús De los hijos De los hombres La gracia se derramó Sobre ti Tú eres Rey por siempre Y no hay necesidad Que tú no puedas llenar No puedo imaginar Mi vida sin ti Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Jesús Hijo de Dios El alma y la vela Eres el principio y fin Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Señor Mi salvador Creador del universo Tú lo llenas todo Vives en mi corazón Tú vives en mi corazón Señor Oh, gracias, gracias Señor Digamos juntos ¿Cómo decirte lo que eres para mí? Tú significas todo Y con palabras no podría explicar Solo sé que te amo Eres el más hermoso Jesús El más hermoso Señor De los hijos de los hombres La gracia aceleramos sobre ti Tú eres Rey por siempre Y no hay necesidad que tú no puedas llenar No puedo imaginar mi vida sin ti Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Tú lo llenas todo Señor mi salvador Que amor de tu universo Vives en mi corazón Tú lo llenas todo 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 Te adoramos.